En este vídeo vamos a resolver el noveno problema de la serie de problemas propuestos sobre multiplicación de un número de una cifra con otro de varias cifras que se encuentra en tareasplus.com Recordemos entonces que la multiplicación es una operación matemática que se basa en sumar tantas veces un número como indica otro número Así por ejemplo si tuviéramos 5 por 3 esto va a ser igual a sumar 3 veces el valor de 5 por sí mismo entonces tendríamos 5 más 5 más 5 y eso finalmente va a ser igual a 15 Ahora si tenemos entonces la siguiente multiplicación 413.621 por 3 vamos a realizarla de la siguiente forma entonces tendríamos lo siguiente 413.621 por 3 entonces vamos a multiplicar este 3 por cada una de las cifras de este número entonces tendríamos 3 por 1, 3 3 por 2, 6 3 por 6, 18 pero como el 18 no lo podemos colocar completo acá colocamos el 8 y el 1 que falta por colocar quedará entonces para la próxima operación entonces tendremos 3 por 3, 9 y 1 es igual a 10 entonces colocamos el 0 y el 1 que nos falta para colocar queda entonces para la siguiente operación entonces lo colocamos acá encima de este entonces tendríamos 3 por 1, 3 y 1 es igual a 4 y ahora por último tendríamos 3 por 4, 12 pero como no hay más términos para multiplicar colocamos el 12 tal cual como está y observemos entonces que la multiplicación de 413.621 por 3 es igual a 1.240.863 los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre multiplicación de un número de una cifra con otro de varias cifras y ahora Galen a la cifra yphas con la cifra y y Hat Gracias.